Música Solo el 10% de los conductores de transporte público y privado en Santa Cruz es consciente que no debe estacionarse en doble fila o en lugares no permitidos. La Dirección de Tráfico y Transporte se encarga de apadrinar personas dispuestas a colaborar en los sectores con mayor caos vehicular. En el abasto, aquí ahorita que es el Alto San Pedro, hay en la Charca, hay en la nueva, en la terminal, en la bimodal. Ruth Meri trabaja hace seis años en esta dirección y afirma que no existen multas, sino advertencias para los conductores que infligen la ley de la doble fila. Hay muchas calles que son angostas, entonces para la doble fila ya no hay campo, ya no puede pasar un tercer vehículo. Ruth, además de liberar el embotellamiento vehicular, realiza otros deberes en favor a la ciudadanía. Unos aplauden, nos felicitan, dicen, sí, está bien que estén ustedes, ahora nos piden que entremos a otras calles. Sin embargo, la población cruceña no respeta el oficio de estas personas, ni mucho menos las leyes actualizadas de tránsito vigentes desde el 2010. No hay una orden de los mismos ciudadanos, de los mismos conductores, van y dejan sus movilidades como les da la gana, donde les da la gana. Como pocas personas, Ruth intenta día a día aportar su granito de arena para una ordenada y mejor Santa Cruz.